Chau! Surgito! Este pillado de flor Por tu canción Esa triste Ese espejo y esos cuadros Cuántas de los De los De los Es tan triste Entre recuerdos Cansan Tanto Escuchante De la lluvia sutil Que Llobe el viento Sobre aquello que hizo El corazón Ahora no es igual No habrá duda Y duda Y vos Compré el mismo Y su piel Y más no Estimuló La luna Y su Por vos Por mucho Que te vio De amor No habrá Ningún lugar Todas Un grito Todas De el poder Que dijiste Hacia vos Cuánto Cuánto Quiero Olvidar En el pasado Que si no Dime Y Salto Dime Esa Es espejo Y esos Cuántos Guarda Leco De Leco De Su Voz En el Ángel azul Están Los Inversos Recoge Sin cubrir Desobedá Es la triste ceniza y me en el recuerdo, nada más que cenizas, nada más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!